Hola, soy el padre Carlos Muñoz Hernández, párroco de la parroquia del Divino Redentor, más conocida como el Mezquitito. Para que vean el especial acerca de la historia de esta parroquia, la historia de la imagen del Divino Redentor, como se le llamaba antes el Señor del Mezquitito, y muchos otros aspectos muy interesantes, culturales, artísticos, de este templo, de este lugar. Gracias por ver el video.